... Desde hace años, vecinos de la calle Santa Margarita en la colonia María Dolores viven entre polvo, lodo y charcos. Y pese al acercamiento de varias administraciones, nunca se ha concretado la pavimentación de este tramo, el cual por cierto, es muy transitado. No, 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 ya tiene muchos años que han prometido pavimentarla, pero no han pavimentado nada. Ya con los años se hacen peor la calle, nomás vienen y la emparejan. Para los chóferes de camiones repartidores es aún más difícil maniobrar en este tipo de calles. Lo que pasa es que a veces ahí se avarillan entre el agua y se ponchan las llantas. Y siempre así, cada año así es lo mismo, aquí, lleva aquí tiempo y no arreglan. No, pues sí, que a la pavimentaran porque, pues sí, sí se necesita para los carros porque se descomponen de las llantas y, pues así como los niños se llenan de lodo y, pues así, muchas cosas así. Estos vecinos esperan pronto ser tomados en cuenta y dejar de vivir entre la tierra. Con imágenes de Miguel Galán, Susana Galván, Noticieros Televisa.